Señor del Río Mi templo es este, mi madre tierna, mi padre son Aquí en tu cerro, de la matanza, junto a tu cruz Amo tu delta, tus aves libres, tu cielo azul Voy con mis sueños, caudal de coplas detrás de ti Yo soy tu barro, tu artesanía, tu soplo soy Y en la escultura de tu más bella, puñata ahí Veo tus manos creando un mundo de perfección El río pasa y se va, vermejo al atardecer Y la tristeza del niño, sangrando parte con él Señor del Viento Dame justicia, dame tu voz Dame paciencia para sembrar por donde voy Dame tu miel, yo sé que estás en cada flor En cada espina y en cada pétalo del amor Hermano indio, perdón te pido, yo bien lo sé Tu sangre y lágrimas, que son penas sin resolver Perdón guitarra, si he lastimado tu corazón Tú me comprendes y estás llorando igual que yo El río pasa y se va, vermejo al atardecer Y la tristeza del niño, sangrando parte con él Sangrando parte con él El río pasa y se va, vermejo al atardecer El río pasa y se va, vermejo al atardecer El río pasa y se va, vermejo al atardecer El río pasa y se va, vermejo al atardecer